Música Yo cuando acepté el desafío de hacerme cargo del Centro Gabriela Mistral, no lo conocía, no conocía el edificio como había quedado, y mientras lo visitaba sentía que era un gran regalo, lo sentí una emoción muy profunda, porque sentí como que me habían hecho a mí un gran regalo, como chilena. Era, aparte de ser un edificio precioso, era una infraestructura para las artes, y que le confería una dignidad tanto a los creadores como al público, a los espectadores, que era inédita en Chile. El público puede sentir que este es un espacio que le pertenece, tanto por el diseño, por cómo queremos trabajar con ese público. Y eso es algo que nosotros hemos hecho de manera intencional. Y con ese criterio estamos trabajando en el contenido de nuestro programa. Y por otra parte, también estamos trabajando en brindar a nuestro público de ciertas técnicas de apreciación de lo que están viendo, de modo de acercarlos más aún a todas estas creaciones. Gracias. 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 Gracias.